Doña Josefina, para conocer un poquito de usted, ¿y su familia tuvo que ir a dormir a otro lado por el tema del incendio? Exactamente. ¿En la casa de los familiares? Sí, en la casa de mi prima en Barrio Obrero nos fuimos, porque insoportable. ¿Y la mayoría de la gente del barrio tuvo que hacer lo mismo? Sí, para mí que sí, porque nos avisó luego la comisaría acá del barrio y nos dijo que nos vayamos nomás de acá porque es peligroso, pero se nota luego porque a mí no me pica todo mi garganta. Era insoportable el humo. ¿Aparte las viviendas de ustedes estuvieron en peligro o no llegaron a...? Nosotros tenemos todo cámara acá y la patrullera también hace su trabajo, patrullan, controlan. ¿Intenso el trabajo? Sí. ¿También los vecinos mismos para colaborar? Exactamente, porque nosotros tenemos nuestro celular también y cualquier cosa no avisamos así. Por eso nos fuimos tranquilos a pasar la noche en la casa de mi prima. Y ayer, imagínate, también colaborando todos para tratar de apagar un poquito. Sí, exactamente. Ahora vamos a dar, aunque sea jugo o cualquier cosa, para ayudarle a los bomberos también, porque ellos pues hacen su trabajo y no tienen tiempo ni para tomar agua. Sí. Y mucha gente se fueron a ayudarla también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Allá su familia también le está esperando. Así es. Bueno, era el testimonio de esta vecina aquí, de la zona de Cateura, que está regresando a esta hora de la mañana a su vivienda. Estamos muy cerca aquí de la zona de Empo. Pero quisimos mostrar desde aquí para ver también en altura lo que es, con imágenes del drone también de Mario Mereles y Hugo Isasi con la cámara. Estamos viendo lo que es el día después de este feroz incendio, que hay que decirlo, continúa la humareda aquí en la zona de Cateura, pero no con las imágenes que veíamos ayer, aunque los vecinos todavía están preocupados, incluso como esta señora y su familia que estaban regresando, el testimonio que daban, porque tuvieron que pasar la noche muchísimas familias en otros lugares para justamente evitar el daño de la contaminación, lo que es la basura en este caso. Y se ve todavía la humareda desde aquí, las imágenes de Hugo Isasi, también desde el drone de ABC TV, cómo continúa esta humareda. Hay un intenso viento que está empezando ahora, que está moviendo un poco este humo, pero a diferencia del resto de la ciudad, el humo quedó concentradísimo aquí sobre la zona de Cateura, en este caso de las viviendas que están alrededor del vertedero. Sí, gracias Luis, a Hugo, a Mario, las imágenes son realmente impresionantes de cómo toma la humareda gran parte de la zona y por supuesto llegando también al microcentro de Asunción. Ahora, para actualizar la información, Luis, el incendio por ahora está entonces controlado, como dijimos ayer, anteayer y antes de ayer, que se creía que se había controlado en varias ocasiones el fuego, pero que debido a los vientos, y anda, sabe que otros fenómenos también reavivaba. Hoy, ¿cómo está? ¿Qué es lo que dicen los bomberos? ¿Cómo está la cosa? Así mismo, Leti, por lo que vemos, todavía no pudimos acceder a la zona de los bomberos, estamos un poquito alejados, pero estamos viendo que se ve controlado, no hay todavía movimiento por parte de los bomberos en la zona, sí su presencia, pero vamos a estar enseguida también acercándonos a consultar cómo está en ese tema. Lo que sí vemos es también incluso que el humo está alcanzando a muchas zonas de los albergues. Hay una escuela aquí, la escuela Ignacio Apane, una de las tantas que está funcionando también como albergue transitorio para que los niños pasen lo que fue la noche de ayer y la madrugada de hoy, que está también siendo alcanzado por la humareda. Así que realmente el trabajo, imaginamos, de los bomberos va a continuar aquí, o por lo menos va a continuar en los días siguientes para evitar justamente que suceda esto que estaba señalando Leti, que esta humareda que evidentemente señala que hay todavía presencia de fuego se extienda o se vuelva a extender como sucedió en los días anteriores. Hubo ya muchas familias desalojadas, ¿verdad?, por prevención y más allá de que podría llegar o no el fuego, sino por las condiciones en las que ya está el ambiente tóxico. Tóxico, tóxico por donde le mires, tóxico por lo que te puedas imaginar que ardió en estos últimos días y son ya varias familias que fueron a dónde, fueron asistidos por quiénes. Así mismo Leti, la mayoría en este caso recibieron la posibilidad de dormir en estos albergues transitorios y otros como la señora que recién nos relataba tuvieron que salir inclusive aquí de la zona e ir a descansar lo que pudieron porque ya desde temprana horas se están volviendo aquí en casas de vecinos. La señora, por ejemplo, nos decía fuimos hasta Barrio Obrero para tratar de conciliar el sueño. Sí, siempre en alerta porque los propios vecinos que se quedaron por aquí por la zona o los pocos vecinos que quedaron por la zona estaban en alerta por cualquier cosa que pueda llegar a pasar si es que de repente la vivienda de algún vecino podría ser afectada por las llamas y es que esto se descontrolaba nuevamente. Así que el descanso prácticamente un privilegio para estas personas que tuvieron que pasar la noche prácticamente en zozobra por la situación que estaban viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!